Bueno, pues, vamos, pues. Vamos. Bueno, pues. ¿Vale a llevar vaso? Sí, va a llevar vaso. ¿Ah? Ah, para no ensuciarlo, pues, porque... ¿Pero no lo puede lavar uno, pues? Sí, por... Que se vea. Ahí va a dejar un minuto, que la... Ahí va a dejar un minuto ahí, que la... Manuela va a lavar. ¿Y cuando acá ha dejado sucio en mi trazo? Cuño de besos. Miren que lo... Sal, ahí. Dígame, chicos. Vamos, chicos, por el día de hoy vamos a ir a tomar Jumbo. Chicos. ¿Qué es lo de azar? Buenas. 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 Es por el video, creo que lo hay. ¿Cómo está, Kevin? Bien. Ah, bueno, me llega, Kevin. Eso, me llega. Está llegando el profe. ¿Cómo está, Kevin? Bien. Bien. Sí. Ah, ahí está Isa también, ¿ves? 10 isa. 10 isa. 10 isa. Poquitos tener que lavar, va. ¿Ah? Sí, hombre. ¿Qué pasa que no está de mi vieja, pues? No está ni mujer. ¿Cómo estáis? Este rato en Berrú. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Híjole. Que lo vimos trabajando desde ayer. Dice, Isa, ya está diario y cantó, dice yo. Vamos a ver Jumbo para compartir, dice yo. ¿Ah, sí? Ahí, con la gran patria. Vaya, ahí está, güey. ¿Qué, qué, hace un palo? ¿Anda para el mejor? Vaya. 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 Que le ayude, va. Sí. A la esposa, pues. Vaya, este. Sí. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Está bien. No, pero para que mujer se va a dar a su salud, pues. Hoy jueves. Tenía cita, digamos. Tenía que ir a revisar. ¿De qué? Ajá, ya ves que onda, hay que revisar. Y eso es bueno, dice, porque cuando uno está en control, como que, como que le hace más bien a la mujer, porque cuando el día de parto... ¿Eso es para dos y tres? ¿Eso es? Sí. Para todos, así bien, porque... Sí, lo que pasa es que es un control que uno tiene siempre en el centro de salud, para poder ir viendo cómo va el bebé, cuánto pesa, cuánto mide. Sí, es cierto. Pero es desde que el bebé va... ¿Vaya? ¿Aquí hay? Que llega a una cirugía. ¿Darma, aquí hay? Sí, hay, también. Sí, hombre. ¿Quién está bien? Bien limpio, mire. Sí, los acabo de lavar. Sí, está bien. Está bien, vaya. Allá se puede pasar, si te gusta. Gracias. Ahí los patojas ya empezaron a... Vaya. A hacer... A lavar los trastes. Ayudarle. Ayudarle. Estas patojas son trabajadoras. Sí, llegan. Todavía llegan. ¿Todavía hay adentro? ¿Cómo van a sacarse lo que...? ¿Todavía hay adentro, dice? No, ahí lo voy a hacer yo. No, no, no lo hacemos. No te preocupes, si quieren lavar ahí está el baño ahí porque lo laven. ¿Y si tomamos agua después de lavar? Sí. ¿Puedo lavar un poquito detrás? Sí, no se lo pierdan. Si renaza el corazón, vamos a ayudarlo, pues. Tomamos el agua de ahí que lo hagan. ¿Con qué... ¿Tiene ganas? Vamos para dentro. ¿Cuál lavar? Manuela dice. ¿Qué? Manuela dice. ¿Al rato ya no tiene ganas, dice? Manuela. Vamos, tiene una vez ahorita. Yo, de verdad, que vamos para dentro y una vez. Yo, Juan le está diciendo que se van a ir para dentro. Sí, porque el rato ya no va a tener ganas. El rato no va a tener ganas. El rato ya no va a tener ganas. El rato ya no va a tener ganas. ¡Oh! Eso me ha pensado. ¿Y usted me ha hecho más mañoso, qué? ¿Qué pasa que yo le tiene miedo con chambrosa? Ay, la amo. Yo no dije nada. ¿Qué duro dice? Maravita, vaya. Sí. Gracias, por el... Yo, todos lo vamos a tomar. Ay, yo todos. Vamos a disfrutar. Ay, qué tantísima. Norma. Esa gotita ya sirve para nosotros. Miren cómo se posó ahí, miren, el agua. Ayer fue tormenta. ¿En dónde? Se empozó. Se empozó. ¿Cómo diría, posó? Se empozó, dice usted. Yo dije, empozó. Yo dije, empozó. Se empozó. Que vaya que llovió rezo ayer. Sí, llovió recio. Ah, gracias. Como tres veces llovió en la noche, en la mañana. Sí, porque llovió como a las 10. ¿Ya está? Se calmó. ¿Ah? Yo si no. Permíteme. Va. Ajá. ¿Te lavar tu manita? Yo. Ajá. Tú, dice, hermano, está aquí. A ver, querido. Ana, Ana, le va a levantar la basura. Está bien. ¿Quién me está ayudando él? ¿Cuál, tú, yo? Y con tu mamá está poco. Se fue a... ¿A usted? Sí. También a... Gracias. ...a ver sus exámenes. Sí. Les estaba comentando también a los pastores de que no está mi mamá porque fue al médico. Sí, hombre. Ajá. Y no se acompañó ninguno de nosotros porque fue al chequeo de mujeres. Sí, pero fue con tu tía Carmen. ¿Sí? ¿Pu'a Kevin? Sí, sí, sí. 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 Ajá. Es cierto. Ya lo... ¿Verdad que no va sola? No, porque... No puede estar tan sola. Sí, es cierto, no puede estar tan sola porque ya sabes como qué es lo que pasa. Ajá, lo que pasa. Es cierto, entonces, mi mamá no está porque fue al chequeo médico porque está malita de cosas que no se puede decir aquí porque son cosas de ella. Sí, entonces, no voy a ir yo porque no tengo nada que... Sí me preocupa, sí, pero no son cosas... ¿Femeninas o algo así? Sí, femeninas y son cosas pues de mujer que son cosas que tal vez a veces los hijos varones no pueden saber, ¿verdad? Es cierto. Es cierto. O sea, son uno de mujer, sí, porque la mamá como que tiene confianza a uno de mujer, digo, porque obviamente son... ¿Te la jalaste un vaso? Sí. Sí, por eso ella se fue también. O sea, hoy me faltaron dos mujeres. Dos mujeres. Doña Cristina y la mía. Ajá, y... Bueno, pero ella aquí cerca está nomás. A ver qué hora sale. Mi mamá sí fue en el equipo. Hasta las nueve. Pero se fue mi tía. Sí. Hermana de ella. De ella. Dos hermanas se fueron. Sí, hombre. Sí. Yo desde hace rato yo me la entré temprana. Estaba comiendo solo y... Y ahorita estaba terminando. Estaba viendo yo que me levanté como las... Seis. ¿Veinte para las seis? Y me levanté yo. Y ya Isa ahí estaba haciendo físico. De verdad. Sí, hermano. Sí o no era? Sí o no. Sí. Pero Isa yo ya... Si no, yo la verdad le pega, va. ¿Ah? ¿Por qué? Si no, yo la verdad le pega, va. La verdad le pega, va. Ay, Dios. Pues la manera le queda un buen rato. Si no, yo la verdad me pega, va. Me voy sin de la manera. Todavía le queda un minuto pensando. No, yo ahí mire ahí, dice que estaba haciendo sus oficios. Sí, ahí estaba lavando ropa, ahí está Kevin también. ¿Y ese milagro lo dije yo? Ese milagro. No, pues antes cuando estaba soltero, cuando vivía allá, pues a ver cómo le hacía. Bien lavado el ropa. Es bien lo lavado. Todas las camisas que me gustaban. Claro, yo tenía un chingo de ropa ahí acumulada. Y lo que no le gustaba, se lo ponía y lo tiraba. ¿Ah, yo? Pues yo. ¿Cómo decir que lavan lo que le gustaba? El novio está bueno, Isa. Así es, ya va sintiendo que es tener mujer. Que es de mujer, sí, sí. Y esperate que ella va a llegar a dar a luz. Ah, es más complicado. Esperate, vas a tener que lavar los pañales con popo. Popito del nene. Ah, sí. Tomó. ¿Cómo? ¿Con popo? Que tiene que ser uno. Es su hijo. Alejo. Como dice la mamá, cuenta mi mamá, dice que en vez de nosotros, pues nosotros que ya somos grandes, va, en vez de dice que está llorando el nene, estábamos llorando nosotros, dice que ella se ponía, los cargaba a tutos y ella va haciendo suficio, seguía haciendo suficio con el nene de tutos, va. En una de esas dice que amarillo todo andaba ya ahí con el... ¿Qué nene fue ese? ¿No era que hoy Kevin? No, no. No, no. ¿Todos? ¿Todos? Todos. Todos. O si no, a veces echando el taco y... Ajá. ¿Y qué? Va a ser uno. Hasta el hambre creo que se va a llevar a la mamá porque... Porque si no ahí están llorando y llorando y llorando hasta que uno los hace, entonces se quedan quietos. Imagínate, está comiendo a la mamá. Después de que está comiendo déjame de su comida. Ajá. Va a ir a la cocó, a lavarlo al nene. Y se lava la mamá y regresa a comer. Ya, pero ya sin ganas digo yo. Eso es ser mamá. Sí. Por eso dicen que ser mamá es duro. No. Los papás que son... 10. O sea, no aguantan. O sea que no tienen la misma paciencia que uno de madre. Es cierto, es cierto. ¿Cierto o yo? Es cierto o yo. No, ya no sé si es verdad. ¿Para qué voy a hablar casaca? Es raro y contado el hombre que va a apoyar a la mujer en ese sentido. Es cierto. A veces el hombre está desocupado. Un ejemplo, así como Isa va. Mirá, no está la mujer. Mirá, no está la mujer, pero mirá. Puchica. Él no se atuvo aquí. Ya está limpio. Ya está limpio. Mirá bien, barrio. Esa es la limpieza. Sí, porque ahí el juez su salud tiene que estar más temprano ya para que pueda conseguir. Está limpio, chulo. Está bien como dice, pero está limpio. Pero lo dice. Sí. Miren hasta allá, hasta allá. Bien, barrio también. Jamás. Bien limpio. Hoy estábamos tiernos ahí, pero ya está. Ya bajó, ya le chupó la tierra. Fíjate que ahí lo que tienes que hacer es echarle tierra ahí. Sí. Así como es. Es que la buena gente es donde viene, se va a ocupar. Bueno, puede regar para allá. Sí. Pero como todavía. Si usted necesita pollo, dígame. Yo lo hago. Sí, porque está grabando, está hablando todo. Ya a la hora no lo hace, va. ¿Cómo que no? Digo yo que echarle esa arena blanca ahí, ve, echarle esa. Ajá. Para que quede bien planito, bien calidad. Pero esa arena le sirve, eh. ¿Cuál? Ay, güey. Yo pensé que se había quedado... Ah, sí, pues. No, hombre. Soltero, Isa. Pero es que se siente triste uno sin la... ¿Soltero, ah? ¿No falta nada? No, no, o sea, sin... O sea, no está ella, pues, se siente uno así. Es porque yo estaba comiendo solito ahí. Triste, ya. Ya te hace falta, ya. Sí, porque cuando comemos, desayunamos, siempre ahí nos podemos platicar de todo. ¿Cuántos días ya está casado allá? Eh, nueve días. Imagínate esos nueve días, ya como que se adaptaron. Ya nueve días. Nueve días, ya. Shhh. Ya, ya se adaptaron. Este sábado cumplió 15 días. Imagínate. Qué bien, pasado mañana. Se acuestan juntos, se levantan juntos, comen juntos, hacen juntos, todo lo hacen juntos, ¿no? Cabal. Y usted cheque en manualidad. Se acostó una. Se acostó una. Jajaja. Bueno, pues... Siempre le miran la cara. Pues, ahí Giovanni quería... Gracias, una coca. Un jumbo ahí, una coca y... Tiene todo corazón. Ahí. Como que un plato lo miraron ahora ahorita y... Y digo... A seguir. Va, pues, ahí gracias Giovanni por la coca y vamos a este video por aquí. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós, amigos.